cuando usamos vídeos grabados en diferentes cámaras o en diferentes momentos del día un trabajo que siempre hay que realizar para que nuestro vídeo tenga una continuidad visual es igualar los tonos de color de los vídeos que estamos usando hasta hace unos días este proceso se hacía manualmente usando los controles de ajustes del color sin embargo tras la actualización 12.1 de adobe premiere cc 2018 la cosa ha cambiado ya que han incluido en el panel lumetri color una función que nos permite hacer coincidir los colores entre dos tomas con un solo clic el poder comparar dos tomas distintas y hacer que coincidan sus colores automáticamente nos abre un montón de posibilidades sobre todo en el proceso de talonaje ya que podremos elegir un fotograma de una película o serie que nos guste su paleta de colores y aplicársela a nuestro vídeo esta nueva herramienta nos ahorrará el trabajo de tener que identificar qué colores añadir en las sombras luces y medios tonos y la podremos utilizar como primer ajuste de nuestro talonaje en este vídeo veremos la nueva herramienta que adobe premiere ha incluido en su panel lumetri color estás preparado para comenzar lo primero que he realizado es una actualización a mi adobe premiere pro a la versión cc 2018 12.1.1 para saber qué versión tenemos es tan fácil como ir si usamos mac al menú premiere pro y pulsar acerca de premiere si usas windows lo encontrarás en el menú ayuda de todas las mejoras que adobe ha incorporado al programa en esta actualización voy a dedicarle un vídeo a esta que me parece la mejor de todas y las demás te las mostraré en otro vídeo aparte tengo la línea de tiempo una serie de clics de vídeo para explicar esta función con ejemplo que es como mejor se entiende todo lo primero que vemos diferente es que entre los botones del panel programa nos encontramos con uno nuevo llamado vista de comparación si por cualquier caso no te aparece pulsando en el icono de editor de botones situado abajo a la derecha podrás seleccionarlo y añadirlo arrastrándolo hasta la barra de botones pulsando aceptar para terminar el proceso eso sí recuerda que si no has actualizado el programa no te va a aparecer este nuevo botón si lo pulsamos se divide en dos monitores a la izquierda el monitor de referencia y a la derecha el actual la finalidad no es otra que poder comparar tomas unas con otras para ajustar el color como su función es el ajuste del color vamos a activar el espacio de trabajo de color para trabajar mucho mejor y tener más a mano los paneles dedicados al color para elegir la toma que nos interese en el monitor actual moveremos el cabezal de reproducción en el panel línea de tiempo hasta encontrar la toma deseada la toma de referencia se elige usando este slider que se encuentra justo abajo de la imagen y lo que hace es mostrarnos todos los clics que están en la línea de tiempo en el orden que los tengamos colocados también podemos seleccionar la usando los botones de ir a la edición anterior y siguiente que nos irá mostrando el principio de cada clic que tengamos en la línea de tiempo todos los vídeos o fotografías que vayamos a usar como referencia hay que incluirlos en la línea de tiempo para poder usarlo por ejemplo voy a incluir una fotografía del carter de la película matrix añadiendo a la línea de tiempo ya podré usarla como referencia realizar la comparación y una vez terminado si no queremos que esa fotografía se incluya en la edición final la eliminamos de la línea de tiempo los siguientes controles que nos encontramos son estos tres puntos de vista por defecto tenemos seleccionada la vista en paralelo pero podemos seleccionar división vertical y se nos mostrará mediante un solo monitor dividido a la mitad mostrando a la izquierda el plano referencia y a la derecha el plano actual en medio una línea que lo divide y que si nos llevamos el cursor hasta ella podremos moverla hacia la izquierda o derecha siendo esto muy útil en la comparación de imágenes si pulsamos división horizontal arriba tendremos la imagen de referencia y abajo la actual y como en la vista anterior podremos mover la línea que las divide hacia arriba o hacia abajo si por cualquier causa queremos intercambiar las vistas es decir que la de referencia se ve abajo y la actual arriba lo conseguiremos pulsando el botón de intercambiar costado cambian la vista que tenemos seleccionada y en las otras demás vistas otra función que nos encontramos es la de comparación de plano fotograma si la pulsamos nos mostrará el fotograma que tengamos seleccionado con el cabezal de reproducción en la línea de tiempo y veremos el mismo en ambos monitores si tenemos la vista en paralelo seleccionada pero fíjate que los nombres de los monitores han cambiado ahora se llaman anterior y después de esta función nos va a permitir poder ver en todo momento el antes y después de nuestras correcciones de color por ejemplo si les realiza una corrección de color en el panel corrección básica ajustándole la temperatura la exposición los negros y un poquito de tinción en todo momento voy a ver el antes y el después lo mismo ocurre si seleccionamos la división vertical o la horizontal si seleccionamos la vista en paralelo y activamos el panel de ámbitos de Lumetri vamos a poder ver también los cambios en las herramientas de color ya que aparecerán divididas esta posibilidad es una gran ayuda en el proceso de corrección de color y etalonaje de nuestros vídeos si queremos igualar por ejemplo la exposición entre dos tomas diferentes es tan sencillo como salir de la función comparación de plano seleccionar como vimos antes la imagen de referencia y fijaros ahora lo sencillo que es ajustar la imagen teniendo en el panel ámbitos de Lumetri ambas señales la de referencia y la actual en este caso podemos igualar la exposición para que nos quede con los mismos valores que el clic de referencia para terminar he dejado lo más alucinante de esta nueva herramienta en el panel color de Lumetri el apartado de ruedas de color ha cambiado su nombre y ahora se llama coincidencias y ruedas de color si lo pulsamos vemos que han añadido nuevas funciones esta función nos va a permitir ajustar los colores automáticamente usando un vídeo o imagen de referencia no vamos a obtener un resultado final de talonaje con un solo clic ya que esta herramienta sólo va a modificar los valores de color en las sombras medios tonos y resaltados digamos que lo que nos va a modificar automáticamente son los ajustes de estas tres ruedas cromáticas tenemos un botón llamado vista de comparación que es el mismo que usamos en el panel programa por lo tanto hacen la misma función activar o desactivar el modo de comparación de fotogramas a continuación buscamos en el monitor de referencia el fotograma que queremos usar de entre todos los vídeos e imágenes que tengamos en la línea de tiempo para este tutorial voy a usar algunos fotogramas de películas con un etalonaje diferente para que se vean los diferentes resultados que vamos obteniendo dependiendo de qué imagen usemos como referencia los voy a añadir a la línea de tiempo para realizar este ejemplo y voy a elegir el primero en el monitor de referencia el cartel de la película matrix tenemos la opción de activar o desactivar cara este ajuste lo que hace es localizar si en los fotogramas que compara existen caras para intentar igualar el ajuste en el tono de la piel de los personajes ya sólo nos queda pulsar en aplicar y premier ajustará los colores de las sombras medios tonos y resaltados haciéndolos coincidir lo mejor que pueda a los del fotograma de referencia añadiendo dichos ajustes a las tres ruedas cromáticas recuerda que sólo modifica valores en el apartado ruedas de color si vamos por ejemplo a corrección básica ninguno de los ajustes se habrá modificado por lo que nos quedará terminar la corrección modificando los valores que veamos oportunos como por ejemplo en este caso le voy a subir un poco la exposición y a bajarle un poco la sombra si seleccionamos otro fotograma de referencia por ejemplo este completamente diferente de la película meli obtendremos este resultado si usamos este otro fotograma de la película vacaciones obtendremos este usando este otro de la película avatar el ajuste quedaría de la siguiente manera y por último usaré la imagen que utilice en la intro que en este ejemplo quedará de la siguiente manera bueno pero como siempre que este vídeo sobre la nueva función en el panel de color de adobe premiere te haya sido de ayuda si ha sido así no te olvides dejar un like y como siempre te digo me encantaría poder leer tus saludos o tu comentario sobre el vídeo suscríbete al canal si te gusta su contenido y si quieres continuar esta aventura mirado un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo